Música Lo primero, ¿cómo está la energía? ¿Cómo estás tú? O sea, no han sido... Era claro que no iban a ser fáciles, no han sido fáciles. ¿Cómo estás y cómo estás adaptándote a esto, a todo esto que genera la selección, para bien o para mal? Me acuerdo que un día comentaste que estabas impresionado del recibimiento de la gente por momentos de la selección, del acompañamiento, camino al estadio, cosas que hablan de un afecto que la gente realmente tiene con el equipo, pero también está la mala, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, la gente puede ser un poco más dura de lo que a lo mejor el equipo merece, ¿no? Sí, tal cual. En algún momento hablábamos de que se podía vivir esta coyuntura, porque sabíamos que no se iba a ganar. No sabíamos que de repente en estas alturas íbamos a hacer un punto, porque para nada era la proyección. Pero sí, es el precio a pagar. La verdad estoy con esas ganas de revancha. Después de la primera noche, que sí, sí es mortal, porque la verdad uno repite el partido y en qué me equivoqué y se flagela. Después con la energía a tope, sabiendo que tenemos cómo revertir la situación. Y está esto que tú siempre repites, no salimos a hacer un planteamiento defensivo, pero se vio un equipo defensivo, se vio un equipo que le costaba atacar, que le cuesta generar, que le cuesta terminar los ataques en remates. ¿Cómo explicarle a la gente que no se está saliendo con una idea defensiva y que lo único que se está apostando es al 0-0? Bueno, creo que partiría una parte importante en ver nuevamente el video, pero eso la gente no lo va a hacer. No tienen de repente la posibilidad de hacerlo. Pero cuando uno ve a Perú, Perú de inmediato no te espera en tres cuartos, no te espera en mitad de cancha. Te sale a presionar, o intentamos salir a presionar. Obviamente hay equipos como Brasil y Argentina que tienen otra progresión desde abajo. En ambos partidos, que creo que son el primer tiempo de Paraguay fue malito y lo reconocimos, el segundo fue bastante bueno. Y en Chile en general 70 minutos muy malos y los últimos 20 después del gol como que intentamos algo. Pero creo que en ambos partidos si tuvimos un déficit fue de rebotes. Pero bueno, explicar eso de repente el hincha se queda con jugadas aisladas y no termino tan corto. Finalmente lo de los rebotes es real y eso pasa por agresividad, pasa por estar atentos, pasa hasta por técnica. Sería repartir culpas. Yo asumo que de repente el mensaje no se está entendiendo porque la idea para nada es que termine con Pedro. Sí, en algún momento que vaya con Pedro y seguir jugando en amplitud para encontrar las líneas de pase. Claro, una cosa es dársela a Pedro teniendo Pedro pase y otra cosa es dársela a Pedro para que Pedro la reviente. Exacto. No es el mismo pase, ¿no? No, no, para nada. Y ahí sí nos estamos equivocando. También ten en cuenta que hoy a Perú no es un equipo que en otros momentos lo pasabas por arriba muy fácil. La verdad hoy me sorprendió la actitud de Brasil y de Argentina de irnos a presionar, de correr detrás de nosotros. Cuando hilvanamos a alguna jugada y eso obviamente siempre va a ser cierto error y nosotros nos estamos equivocando en de repente no ser opción cuando intentamos asociarnos. Y en esa línea evidentemente hay una parte delicada para ti que es hablar de nombres. A nosotros desde el lado de la prensa nos es mucho más fácil porque no tenemos que volver a mirar a los jugadores a la cara y es parte del ejercicio. Pero hay jugadores que utilizas por banda que son muy ordenados desde lo táctico pero que no te dan tanto como otros en ofensiva, ¿no? En el uno contra uno, en el desequilibrio. ¿Es en esa elección que va a cambiar la característica del equipo? Sí, por momentos y de acuerdo al rival, ¿no? Nuestra intención con Argentina era hacer de repente un equipo muy corto que friccione el primer tiempo y el segundo tiempo en un partido más abierto entran A, B, C, a desequilibrar, a tener un poco más aeroposesión. Nos complicó que a mitad de tiempo dos jugadores que pensábamos que iban a continuar tuvimos que agotar los cambios, por eso hicimos cuatro. Si no, nos hubiéramos quedado con dos. O sea, los cuatro cambios no son todos técnicos, hay dos por lesión. Hay dos porque no daban para seguir jugando. Entonces esos dos nos complica porque ya no puedes meter otro medio. Claro, porque la sensación cuando un técnico hace cuatro cambios es, uy, me equivoqué en todo. O sea, es claramente la lectura. Sí. Y es hasta congruente pensarlo de esa forma. Pero bueno, eran dos que ya estaban planeados, que era con más espacio y más desgastado el rival, jugarnos alguna mano a mano, duplicar e intentar hacer daño. Tan así que cuando entra Grimaldo, Taglia Picot también terminó liquidado. En esa línea te quería hacer una pregunta de algo que me queda la sensación. Porque tú permanentemente dices, esto ya lo habíamos hablado, este gol que nos hacen ya lo habíamos hablado. ¿No hay un punto donde sobrecargarlo al jugador de información lo puede terminar condicionando, lo puede terminar limitando para que desarrolle su propio juego? O sea, digo, ¿no sería mejor en lugar de darle diez indicaciones, darle tres o cuatro? Bueno, la intención siempre es optimizar. Pero no todos están capacitados para recibir la misma cantidad de información. O asumimos que todos sí, a este nivel. Yo creo a este nivel todos. O sea, todos a nivel profesional creo en el mundo, no solo en Perú. Estamos capacitados de saber qué partido nos conviene, qué partido no nos conviene. Qué fortaleza el rival te puede complicar, dónde los podemos sorprender. Este, porque hoy creo que todos lo hacemos, no es que yo solo lo haga, ¿no? Yo estuve con un técnico ahora en Europa y era increíble porque me enseñaba a su charla técnica y tenía 21 papelitos, 21, sobre toda la táctica fija. Y bueno, es su estilo, con ese ha ganado y mucho, pero acá no, no tenemos 21. Y no tenemos tiempo para trabajar. Pero bueno, un poco de la información es, al no tener los minutos y la semana para poder hacer práctica y teoría, obviamente hay mucho video y hay mucha información como ayuda de memoria. No es como para que se graben, porque yo siempre digo, nosotros le damos las herramientas que el que estaba más cerca se pare más cerca la pelota. Más adelante. Se camina y eso obliga a que ya no saque cerca. Y Chile, en un amistoso, le había hecho un gol así a Paraguay, el 3-2. Tal cual, que el arquero la termina él mismo introduciendo. Pero esos son los detalles de oficio que, bueno, nos agarraron dormidos, pero también es mérito de ellos. Es mérito de ellos. En esa línea, de lo que tú te imaginabas que podías hacer con los jugadores en los pocos días que tienes, ¿hay algo que digas, bueno, tengo que cambiar, tengo que maximizar esto? O sea, lo que inicialmente tenías como plan a la hora de desarrollar un entrenamiento o de maximizar los minutos. ¿Ha cambiado tu manera de pensar? Sí, sobre todo en el tema de, creo que ya vamos resolviendo cosas, por más que no se reflejen los resultados. Y bueno, los equipos se arman de atrás para adelante. Entonces, ya hoy creo que de tres cuartos hacia adelante, seguro variaremos nombres, variaremos estilos. De repente, por un momento voy a jugar con dos puntas, con alguien más que tenga la posibilidad de sacarla de atrás con más claridad. Creo que la adolecimos, tanto en Santiago como el primer tiempo contra Argentina. Cuando Renato se animó a jugar... De hecho, el segundo tiempo con Argentina también, por momentos. Porque Renato es capaz de meterte una pelota de 30 o 40 puntos. Me voy a algunas situaciones puntuales. ¿Cambiarías lo que dijiste sobre Grimaldo y Brian Reina, respecto a la liga peruana en la conferencia de prensa? No, yo si asumo un error, porque creo que se malinterpretó en general, lo que debo asumir es que no fue el momento, y de repente el contexto de no haber aclarado el por qué salió. Creo que desde las primeras notas que hice regresando, siempre dije, hay que mejorar la liga, y la verdad lo estamos intentando hacer. Y como decía aquel día, no lo voy a hacer solo yo, lo tienen que hacer los cuerpos técnicos, los equipos, los directivos, etc. Los periodistas nos tendrían que ayudar. Y no era en base a Reina, no era en base a Sanelato, que al final, con el tema de repente de Franco, nos termina dando la razón, salió ese día lesionado y se va recuperando. Pero no era en contra de A, B, C, era en contra de que los chicos ya se habían dado cuenta en la semana con los números que manejamos, que nos cuesta sostener. Entonces mucho de lo que pasa hoy de plantear los partidos, y al saber que no vamos a jugar 90 minutos a ese ritmo, por eso estamos partiendo. Pero cuando alguien te dice, pero Grimaldo ha jugado en el Maracaná contra Fluminense 90 minutos, ha jugado en La Paz 90 minutos, Reina ha jugado 90 minutos en Copa Libertadores, ¿qué le contestarías al que te dice eso? O sea, la Copa Libertadores es tan distinta a la eliminatoria. Sí, sí, sí. No sé si uno, de repente, dos escalones debajo de lo que juegan hoy Argentina y Brasil. O sea, eso es, creo que es innegable, y los números están muy, muy, muy claros o contendentes. Pero regresando un poquito para terminar la idea, no era nada en contra de la Liga, nada en contra de Brian, si era un poco de decir, oye, ojalá abramos los ojos y si queremos un fútbol más competitivo, debemos trabajar mejor en el minuto a minuto, en la Liga local. Y para eso necesitamos primero de convencerlos y sobre todo después plasmarlo. Pero digamos, hoy día, el día de mañana, si tú tienes que convocar a un jugador de la Liga, ¿está preparado para jugar todo un partido? Yossi, si se le exigiera así, lo va a tener que hacer. Yossi es la bandera. Y se ha hablado con varios, oye, imiten a Yossi, porque pasaba lo mismo con Yossi cuando llegó, y lo hemos hablado con Yossi. Le costaba. Yossi, ¿cuántas meses ya tiene a gran nivel de cristal? E incluso la barra estaba discutido, Yossi. ¿Por qué? Porque no era el Yossi que vemos ahora. Y mucho es de la esencia competitiva que tiene Yossi Mar. Lo de Oliver Sonne, algunos temas puntuales, que vale la pena creerlos. ¿Por qué Sonne fue a la conferencia el sábado, cuando era un momento en el que a lo mejor alguien de más peso hubiera sido bueno que hable después de la derrota, y después no salen listos? O sea, ¿cuál fue la intención de mandarlo a Sonne? Mira, el tema de Oliver fue un consenso de repente del departamento de prensa, no sé si marketing, pero prensa, de no caer en lo mismo de siempre. Que de repente va A, B, C jugador, y le dicen, oye, ¿quién falló en este gol? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo eso? Y se hace un fuego cruzado que termina repercutiendo en el día a día de los jugadores. Oliver, mucha gente lo quiere conocer, creo que era un buen momento para hablar de otras cosas y no caer en la culpa de este y que los jugadores terminen enfrentados. No por lo que dijeron, sino por la mala interpretación que se puede dar a algún detalle puntual. Y bueno, al final, de acuerdo a la proyección que teníamos, ya sabiendo que por lo menos dos cambios estaban ya anticipados, pensamos que no era el momento de llevarlo a Oliver. ¿Va a volver? Sí, va a volver. Mira, yo siempre a los jugadores, tanto que no van a estar sobre todo, tengo una conversación mano a mano. Con Oliver nos fue a la sesión, le dijimos, por esto, por esto, por esto, te ilusionas venir, ¿cómo has visto? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no? No, y la verdad fue muy agradable, es un chico muy listo y va a regresar. Él está a convocatoria, regresa. Es claramente el mejor jugador de universitario en estos momentos. Piero, sí, sí. Piero, la verdad, tenía un crecimiento en que hoy no es solo que juegue bien. Hoy yo lo siento, y para mí es importante, con el control de la situación. O sea, creo que de esas leyendas urbanas en el fútbol es, el técnico me tiene que dar confianza, ¿no? Esa es la hemos escuchado desde los 70. Los buenos no necesitan eso. No, a lo que yo digo es, tú para poner a un jugador es porque sus compañeros le creen, sus compañeros se la dan. O sea, más que ganarte la confianza del técnico, es ganarte la confianza. Y hoy esa credibilidad la tiene Piero, no solo en el fútbol local, sino en lo que ha sido Libertadores. ¿Cuál es la parte más complicada para nosotros? Es buscar el momento. Entonces, a todos no los puedes meter en el mismo momento. Lo tienes que ir buscando ahorita, sí. Seguro Piero le pasará lo mismo que a Grimaldo. En algún momento de partido, con el partido abierto, con más espacio, Piero desequilibrará. Y esa es la intención. O sea, buscarle el momento para que no sea una situación donde nosotros visualicemos que le va a costar y que tengamos tan mala suerte de decir sabíamos que le iba a costar, lo metimos, le costó y lo perdimos a pierdo. Claro, pero empezamos a achicar el margen de maniobra, ¿no? O sea, nosotros mismos nos ponemos en una situación donde ya habría que cuestionarse si vale la pena asumir un poco más de riesgos en torno a eso, ¿no? O sea, entiendo lo de cuidar a los chicos, de irlos llevando y encontrar el momento. Pero a lo mejor ese momento nunca aparece y hay que simplemente asumir el riesgo. Cuando tú jugaste a los 17, 18 años, nadie pensó en eso y terminaste jugando toda una vida en la selección. Sí, es verdad. Pero también regresando en el tiempo, yo hubiera preferido jugar con los monstruos que me tocó jugar, pero con 9, 10 monstruos, ¿no? Con 4, 5 y nos mandaron a 3, 4 con un tenedor. Porque mucho yo les comento estas historias a los chicos y se sorprenden porque obviamente es otra generación. Pero sí me hubiera jugado, como me tocó en Alianza en algún momento, que era otro nivel, después de la tragedia, me tocó jugar con Cueto, con Velázquez, con Juguías. Y te das cuenta de la diferencia que ellos tenían con casi 40 años a nosotros que teníamos 17, 18. Ese comparativo creo que no lo podemos perder de vista, pero es el futuro. Seguro en mediano o corto plazo será el presidente de la selección, como puede ser Reina, Sanelato, el mismo Grimaldo. Grimaldo entró bien, Sanelato jugó bien, Brian los minutos que ha tenido. Entonces los chicos empiezan a pedir espacio y también es cierto, y esto no es demagogia, que hay que refrescar a la selección. O sea, eso es una cuestión natural, como que a la gente... ¿Sabes que cuando yo estaba metido más como gente subestimada, un poco el sentir de la gente, es como que con los que estamos adentro a veces decimos, no, la verdad la tenemos un poco acá y no... Pero cuando uno sale y empieza a dar cuenta, ayuda mucho que la gente tenga buena vibra con la selección. Y la gente cuando pide chicos, y de esto lo hemos vivido muchas veces, hay mucho que hay que controlar, pero hay un momento donde también hay una sensación de que sí, hay que refrescar al equipo, ¿no? No hay que repetir con los mismos, porque mejor es equivocarse a veces con uno nuevo que es saber que hay uno que tiene un límite de rendimiento. Coincido totalmente, pero ahí vuelvo hacia atrás. ¿Qué hubiera pasado si lo metes desde el inicio a los muchachos y no anda? Entonces ya no solo pierdes a Brian, ya después el otro que entró es, pucha, esto le pasó a Brian, me puede pasar a mí. Buscar el momento, que esa primera vez sea bastante buena, como ha pasado a Dios, gracias, para que la segunda, la tercera sea de forma natural. No es al revés. ¿Ya no te llevas a nadie a Cusco? ¿Se quedan en Lima? No, nos quedamos en Lima. Vamos a hacer un mix desde el miércoles, que empezamos a entrenar de tarde, con los importantes de la liga local. Vamos a esperar lo de mañana. ¿Los de la MLS que están eliminados se suman? Ya Araujo viene desde el lunes, Trauco en el transcurso de la semana, y ahí sí se van a ir integrando seguramente después. Los otros sí nos interesan los de la SU-23, que ha sido un hito importante en la historia, es increíble. Nunca entrenó de forma paralela la mayor y una SU-23. Y eso se hizo. O sea, ver en la Viena, saludarlo a los Tapia, a los Guerreros, con los chicos de la 23, que los miraban como hoy conseguir, porque ellos entrenaban en otro lado. La verdad, sentimos un orgullo espectacular, porque creo que es el camino. No es solo decir, vamos a hacer esto, sino lo estamos haciendo a Dios, gracias. ¿Cualquier cosa menos de 6 puntos es malo? Yo creo que de 3 a 6 son buenos. De 3 a 6. 4 sería muy bueno y 6 es espectacular. Yo siempre creo en rendimiento y resultados. Si se acompañan esas dos cosas, porque todo el mundo dice, no, solo resultados. Pero yo creo que rendimiento y resultados, porque eso nos va a permitir seguir creciendo en confianza, que en el fútbol es fundamental. ¿Cómo fue la conversación con Aulitas? La última. La que contó el Ciego después, en la conferencia en la que salió a hablar. Mira, la verdad, no vi la conferencia. Me contaron ahí un poco el extracto. No sé, pero fue una conversación de dos gentes de fútbol, en donde cada quien planteó su verdad de cómo vemos las cosas. Y bueno, fue mirándonos a los ojos y yo no tengo ningún problema, porque la digo gracias. ¿Lo sigues mirando como tu papá en el fútbol, a Juan Carlos? ¿O esa línea la supiste romper en algún momento? No. Porque futbolísticamente para los de nuestra generación siempre fue un tipo muy referente. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que hoy, con algo más de vivencia, etcétera, etcétera, da para hacer un feedback. No es solo escuchar. Yo creo que por momentos también él me escuchó. Pero lo fundamental acá es que después que pasemos la federación y la selección sobre todo de un plus. Eso es a lo que yo he regresado y la conversación fue para mí bastante buena. Si no va mal ahora, ¿está en tu cabeza en algún momento renunciar? No, no, para nada. Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros. Adiós, gracias, digo, porque ya están volando ellos solos. Y mi intención es devolverle todo lo que el fútbol me ha dado. Y eso no va a ser en un año, año y medio. No es solo, nos interesa el presente. El proyecto es el presente, la selección, pero nos interesa en el mediano plazo tener otro jugador marca Perú. Ese es un sueño. Y sí, los malos ratos están, entiendo a la gente, entiendo lo que hoy pueda pensar el entorno, pero para nada pasa por mi cabeza renunciar porque no es mi esencia. Hay una sensación de que, y esto va con tu personalidad y seguramente son cosas que estás manejando, que quieres controlar todo, o sea, que quieres estar en todos los detalles. ¿Tendrías que bajar un cambio en ese sentido y concentrarte más en el equipo y no estar tan pendiente, por ejemplo, digo, si se ve la práctica, si no se ve la práctica, si en el equipo se lo enteran dos días antes, al final siempre te asciende. O sea, tendrías que bajar un cambio en eso y no sé si relajarte es la palabra, pero meterte más en el partido no va a estar tanta energía en cosas externas. la verdad te lo diría, sí. Yo lo que busco, porque se hacen siempre las leyendas, ¿por qué mandamos a tapar, ¿no?, la cancha? Porque lastimosamente y nos ha pasado y uno se entera porque esto del fútbol parece que no es tan chiquito, que te veían toda la táctica fija. No es el equipo, porque el equipo siempre va a trascender. En la táctica fija, que sepan con una seña así y ya los ves a ellos parados para neutralizar, 2023 se me hace que estamos dando mucha ventaja. Hoy no tienes acceso en ningún campo de entrenamiento, me parece que en Chile algo, pero en el resto de países sudamericanos no ves nada y voy más orientado a esa parte, no a que el equipo, a quien viaja, a quien llega, no me interesa. Pero sí me interesa no regalarme en el sentido que los rivales sepan qué hacemos nosotros con anticipación y es una desventaja más. Más va por ese lado. Dos últimas. Lo primero, ¿sientes a los jugadores convencidos? ¿Los sientes de tu lado, cerca? Esas que tú sabes que te están hablando con el corazón, pero no tus padres, o sea, como si fueran tus hijos y eso, la verdad, se agradece eternamente y yo he venido aquí a sumar lo que les dije y mientras ellos los sigan viendo convencidos, yo voy a hacer mi trabajo, ellos me hablaron, no voy a decir detalles de lo que me dijeron, pero es de las cosas que te reconfortan. Ahí salí, la verdad, como diciendo, mira, estamos en el camino correcto. ¿Vas a tener un equipo especial para La Paz o va a jugar el mejor equipo posible? Va a jugar el mejor equipo posible, nosotros conocemos la altura, seguro habrá un miedo escénico en los primeros minutos, pero en la necesidad que vamos de meternos nuevamente a la eliminatoria, es una aduana que hay que ir a pelearla con lo mejor que tenemos. La última, ¿no te molestan los banderazos? No, para nada, para nada, para nada, pero sí me quedé preocupado el día de Madrid, por eso estamos constantemente evitando que pasara una situación porque eso en eliminatoria no te preocupa. Además se lo pueden provocar. Exacto, puedes infiltrar gente y terminamos siendo muy ingenuos. Pero bueno, van a seguir habiendo banderazos pero habrá que tener cuidado con el rol de los jugadores en eso, digamos. Sí, por eso marcar alguna distancia porque ese día en Madrid creo que se vivía una linda fiesta y terminó siendo algo muy desagrable. Vale, ¿algo más que decir? ¿Algo que se te quedó? No, no, agradecerte la nota, ojalá haya podido aclarar las dudas de la gente, lo que sí no pierdan la confianza. Aquí lo que está por arriba de nosotros es el escudito FPF, está más arriba de quien habla, del presidente de la operación, del director de selecciones Juan Carlos Soblitas, de todos. Creo que es un lindo reto y es más que un sueño llegar nuevamente a un mundial e ir a competir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!